Hoy le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Martínez, el director nacional de la Unidad Especial de Alimentación Escolar. Es para nosotros de verdad muy grato tenerlo acá en el escenario natural del PAE, que es el momento en el que los niños se acercan al alimento, están nutriéndose y están recibiendo este plan de alimentación escolar como una estrategia de permanencia. Para Facatativa es de verdad muy gratificante porque hoy también la unidad trae muy buenas noticias para nosotros, un incremento muy importante en recursos que van a facilitar mayor cobertura, vamos a poder llegar a más número de niños, pero sobre todo la visita nos implica la confianza de saber que estamos avanzando con pasos muy firmes para mejorar las condiciones de nuestros niños al interior de las instituciones, pero sobre todo que le estamos apostando a esa permanencia y a la presencialidad que es necesaria para todos los niños, niñas, adolescentes. Hoy estamos en mansilla con la rectora Franci, quien nos ha abierto las puertas, los docentes, las manipuladoras de alimentos, los docentes, 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 los Cualquiera que le pregunte a los niños se lo dice claramente que para ellos ya era indispensable y de hecho por eso las decisiones del Ministerio de Salud desde mitad de año de pedir el regreso a la presencialidad de los establecimientos educativos porque ya el perjuicio a la salud por el aislamiento social es mucho más grave que el riesgo en los temas de contagio. La mayoría de países del mundo desde enero están en presencialidad y no hay ningún caso grave de contagio en los establecimientos educativos es mucho mayor el riesgo en los ambientes familiares y en los ambientes sociales estos ambientes controlados con este juicio de los rectores de los docentes de las personas que trabajan en los establecimientos educativos es mucho más seguro que ningún otro y el avance esta recuperación de la oportunidad de los niños fundamental por eso estamos muy contentos. Muchas gracias por ese ejercicio. Bueno, una asignación adicional de 360 millones a los 1.800 que se daban desde la Nación es un crecimiento casi del 20% haciendo base, o sea que queda permanente como base para todas las vigencias siguientes. Bueno, considero que este retorno a la presencialidad y este programa PAE ha favorecido que los niños regresen al aula, como bien lo hablaban hace un momento la doctora Mariluz y el doctor Juan Carlos, es importante que los niños estén en el aula de clases y el programa PAE es una herramienta y una estrategia que nos ha permitido que los niños retornen al aula. Nos alegra mucho verlos acá en la institución, nos alegra mucho compartir con ellos y saber que disfrutan de estar en el colegio y que parte de ese disfrute es poder compartir el alimento y poder recibir algo que de pronto en su casa no tiene.